¿Es normal que mi bebé esté de color amarillo? En el video de hoy vamos a hablar acerca de la ictericia, que es ese color amarillo en la piel del recién nacido. Así que acompáñame y conoce qué es lo que debes hacer si tu bebé al nacer empieza a tener un color amarillo en su piel. El color amarillo de la piel del bebé sucede porque se acumula una sustancia en la sangre llamada bilirrubina. ¿Y por qué se acumula esta sustancia en sangre del bebé? Porque algunos glóbulos rojos empiezan a romperse por diferentes causas que explicaremos más adelante. Normalmente esta bilirrubina se elimina de forma natural en el hígado del bebé y luego sale del cuerpo a través de la orina y de las heces. Pero ese hígado e intestino del bebé están aún inmaduros, lo que hace que se elimine de forma más lenta esa bilirrubina de su cuerpo. Este color amarillo o ictericia es común en los recién nacidos y afecta a casi todos los bebés. ¡Ojo! A casi todos los bebés. No es normal, no, no es normal que el bebé esté amarillo en las primeras 24 horas de vida, pues esto supone una emergencia médica. Lo esperado es que empiece a ponerse amarillo entre el día 3 o el día 4 después del nacimiento y generalmente este color amarillo desaparece entre una y dos semanas después del nacimiento. El cambio de color de la piel se nota primero en la cara, luego en el pecho y la zona del estómago, los brazos y finalmente en las piernas, aunque puede haber casos en que se torna amarillo todo su cuerpo sin que se note esta progresión que les acabo de explicar. Luego podrás notar un cambio de color en las encías, palmas de las manos, plantas de los pies y la parte blanca de los ojos. También puede ponerse color amarillo. Puedes comprobar si presionas con un dedo la frente o la nariz del bebé a lo que le llamamos blanquear la piel. Si la piel tiene ictericia, se observará amarilla cuando retires el dedo. Existen unos niveles de bilirubina que no son alarmantes y solo necesitará que lo esté valorando el pediatra para confirmar que todo vaya marchando bien. Pero cuando estos niveles de bilirubina se salen del rango esperado y tienen unos niveles más altos, puede ser algo grave para su salud. Y la manera de conocer estos niveles es a través de una muestra de sangre que le realizan al bebé. ¿Pero por qué el bebé puede tener niveles más altos de esta bilirubina? Porque quizá es un bebé que nació prematuro, es decir, antes de la semana 37, por un hematoma, por un parto complicado, por una incompatibilidad sanguínea entre la mamá y el bebé, en donde el sistema inmunológico de la mamá puede dañar los glóbulos rojos del bebé. O porque algunos bebés tienen dificultades para alimentarse con leche materna, ya sea porque no hay un buen agarre, una buena succión, y esto conlleva a que el bebé no gane peso y la mamá no produzca leche. Ahora, ¿y qué vas a notar en tu bebé si tiene estos niveles de bilirubinas más altos? Primero, que el color amarillo de la piel se torne más intenso, que tenga fiebre, que lo notes con más sueño de lo habitual y sea difícil despertarlo, que no quiera tomar el pecho o recibir la leche de fórmula que le estés dando, está irritable y sea difícil consolarlo, que tenga tanto el cuello o el cuerpo arqueado hacia atrás. Ante estas señales de alerta, debes acudir a un centro de urgencias lo más pronto posible. Ahora, ¿qué tratamientos existen? Lo principal es que te asegures que el bebé está tomando leche materna de manera adecuada, que esté succionando bien para que haya una buena transferencia de leche. Si tu bebé está tomando lactancia materna a libre demanda, es decir, a la hora que quiere, la cantidad que quiere, las veces que quiera, eso le ayudará a eliminar la bilirubina a través de las heces y de la orina. Puedes confirmar que tu bebé está tomando suficiente leche materna si en el día está mojando al menos 6 pañales, si notas el cambio de color en las heces. Recuerda que las primeras heces son de color verde oscuro y si está siendo alimentado con leche materna de manera exclusiva, las heces irán cambiando de color a un amarillo mostaza y además podrás notar que el bebé, después de tomar el pecho, parece satisfecho. Otro tratamiento es la fototerapia o terapia de luz. Es el más común para tratar la hiperbilirubinemia en los bebés. En la mayoría de los casos, la fototerapia es el único tratamiento necesario. Esa luz lo que hace es descomponer la bilirubina en partículas más fáciles de eliminar por las heces y la orina del bebé. Este tratamiento tiene éxito en casi todos los bebés. Es un tratamiento que realizan en una institución de salud en donde los bebés deben tener la mayor cantidad de piel posible expuesta a esa luz. Usan solamente un pañal y se les debe colocar una especie de gafas oscuras con un material especial para proteger sus ojos. La luz solar ya no se recomienda debido al riesgo de quemaduras solares, a menos que se utilicen filtros de los rayos ultravioleta. Así, el bebé esté en tratamiento con fototerapia. Debe seguir siendo alimentado idealmente con leche materna. Y por último, existe un tratamiento llamado exsanguinotransfusión, que es un procedimiento de emergencia que salva vidas y que a veces es necesario para disminuir rápidamente los niveles de bilirubina. Lo que se realiza es una transfusión de sangre, es decir, reemplazar la sangre del bebé con sangre de un donante compatible. Este tratamiento solo se realiza en bebés que no han respondido a otros tratamientos y que presentan riesgo de sufrir complicaciones de salud, especialmente daño en su cerebro. Lo mejor que puedes hacer como papá para prevenir complicaciones en la salud del bebé debido a este aumento de bilirubina es vigilar atentamente el color de la piel del bebé y de ser así, asistir a un centro médico de manera oportuna, ya que el tratamiento suele ser sencillo si se detecta a tiempo. Pero si se retrasa el tratamiento, pueden haber complicaciones graves para la salud del bebé. Esperamos haber resuelto todas sus dudas. Nos encontramos en el próximo video.